Hola a todos, esto es Top Race V6, estamos en Rosario, el domingo de papá, el día del padre veía la puesta en marcha de esta competencia de manera óptima, correcto, casi perfecto el movimiento inicial para Lucas Guerra a la hora de que se apague el semáforo rojo y se encienda la ilusión de Luquitas rumbo a la victoria. Allí viajaba el 87 el Chevrolet del equipo de Juanjo Montiagudo a la punta de la carrera sobre Facundo Aldrigueti y lo sorprendía Lucas Guerra a Manzanita y de esta manera tomaba decididamente la punta de la competencia hacia Rochi, atacaba ahora a Facundo Aldrigueti y por adentro le ganaba la posición mientras Fefo Di Palma, Estefano se complicaba allí en el fondo con su amigo Tomás Singolani lamentablemente, un toquecito, hacía que el 23 haga este trompo 360 completo y vuelva, pero lamentablemente en el fondo del pelotón el piloto de Arrecifes, Luis Gastaldi complicado también en el tránsito en este Autódromo Ciudad de Rosario que recibió la quinta fecha del campeonato del TRV6 con un espectáculo muy pero muy bueno en un domingo frío, día del padre. Josito Di Palma y Facundo Aldrigueti luchaban por lo que en ese momento era el tercer escalón del podio, a espaldas de Lucas Guerra que ganaba la carrera, a espaldas de Marcelo Cierrochi que era el escolta de Luquitas y el tercer lugar luchado como decía entre Manzanita, Facundo Aldrigueti y Josito Di Palma el hombre de Arrecifes con el Fiat del Octanos que necesita y necesitaba en ese momento descontar en función de campeonato. Sobre Diego Azar que venía un poquitito más atrás prendido, enfrascado en la gran lucha que tenía el pelotón del TRV6 en la competencia final del domingo en el Autódromo Ciudad de Rosario. Lucas Guerra era el líder, ahí sí lo vemos a Norberto Grosso, también lo vemos a Leandro Iglesias en esta maniobra rara, un toquecito, zafaba el Tommy Singolani, el hombre de 9 de julio que veía como a sus espaldas el auto rojo y el auto negro tenían este encontronazo, trompo para el negro que es el 32 de Norberto Chiquigrosso que debutaba ese fin de semana en el Top Race V6. Aldrigueti que atacaba ahora sobre Marcelo Cierrochi, se turraban para atacarlo al chelo, un rato Aldrigueti, otro rato Josito Di Palma, entre ellos peleaban por el tercer lugar pero además se peleaban para atacar la posición de escolta de Lucas Guerra que tenía Marcelo Cierrochi el piloto de Alma Fuerte con el Ford del Lincoln Motorsport viajando en la segunda colocación. Lucas Guerra está ganando, no nos olvidemos de esto, era el líder de la carrera tras un gran movimiento en el inicio, gran largada para el 87 de Lucas Guerra que quería regalarle a su papá Angelito en el día del padre la victoria, el triunfo para zafar de pagar algo de su regreso a Buenos Aires. Lucas Guerra entonces concentrado en el primer lugar mientras a bordo de Aldrigueti vemos el ataque a Marcelo Cierrochi y el turno ahora era para Cierrochi, ahora ya no porque Josito Di Palma lo superaba y era él el que se pondría entonces como atacante de Marcelo Cierrochi que por ahora guardaba, custodiaba bien el segundo lugar. Va buscando el triunfo, busca la de cuadros Lucas Guerra, última parte de la carrera y atrás que se arreglen, yo voy a ganar dijo Luquitas, abrázala de cuadros, festeja el triunfo Lucas Guerra en Rosario, segundo terminaría Marcelo Cierrochi, tercero Josito Di Palma y cuarto finalmente Facundo Aldrigueti.